Música Yo soy Kiro, yo soy Kiro. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hola, ya acompañan por favor. ¡¿Qué es Kiro? ¿Cuántos años estás contigo el día de hoy? Tres, cuatro. ¡Centra y cuatro años! ¿Sabes? Esta locura de vosotros te la has traído con tanto amor. ¡Él dijo! ¿Te imaginas? Que te daba tanto. ¡Hala! ¿Verdad? ¡Hala! ¡Y ya ha dejado un mensaje! ¡No voy a coronar! ¡Porte hoy es el Rey! ¡El Rey de la casa por dos de su cumpleaños! ¿Si o no? ¡Sí! ¡Ay mira tu compito es el Rey! ¡Sí! 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 Silencio por favor! Porque voy a decir «el mensaje de Ada». ¡Ve que se me sigue contando a mí. ¡Ahem! Los años han pasado muy rápido, rápido, pero han sido testigos de nuestra hermosa historia de amor. Cada vez me siento más enamorada de ti, que hable más que a mi vida. Feliz cumpleaños, mi vida. Espero que sigamos cumpliendo nuestros objetivos juntos con nuestros pequeños. ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! ¡Y vamos a ver! ¡Tres zurras! ¡Tres zurras por el cumpleaños! ¡Que que! ¡Que que! ¡Que que! ¡Que que! ¡Que que! ¡Que! ¡Que que! ¡Que que! ¡Got ¡Un abrazo de las bailas! ¡Tu amorzote, tu papi y los niños! ¡Un abrazo de tu hijita y tu esposa! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un abrazo de las mujeres! ¡Un abrazo de las mujeres! ¡Liña! 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 ¡Eso se puede dar la bomba! ¡Liña! ¡Liña, tu hijita! ¡Esque! ¡Esque es un paquete! ¡Esque es un paquete! Bueno, conmigo así es así nada más! ¡Gracias por todos ustedes! que siguen haciendo muy lindo. Bendiciones para los dos, matrimonio y para sus hijos. Bendiciones, que quieran cumplirlo mucho, saludos más. Y tú también, Adita, cuídense mucho, ¿sí? La balita y la antología es para ti, la antología queda para ti. Lo puedes poner en tu cuadro, en tu pala, nomás tu madre. ¡Ven, no, no, no!